En un mundo esclavizado por el pecado, podemos hallar a Dios en medio de las diferentes pruebas que vivimos día a día como mujeres. Pero, ¿cómo lograrlo? A continuación presentamos Sin Miedos Ni Cadenas. Rendirse es dulce, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Segunda de Corintios, 4.17 En el verano del 2017, Colenchao encontró un bulto en su pecho. Irónicamente, ese verano ella había comenzado a sentirse bien después de mucho tiempo. Podía dormir bien, tenía energía, pese a una enfermedad crónica, y la salud de su hijo había mejorado notablemente. Por primera vez en un largo tiempo, su marido y ella se miraron y con un suspiro de alivio se dijeron, ya no estamos en crisis. Pero entonces apareció el bulto y con él una serie de chequeos clínicos. Algunos días, Colen sentía una paz sobrenatural que la envolvía. Otros, ansiedad y miedo. Señor, no me hagas caminar por este sendero, oraba ella en los días nublados por la incertidumbre. Finalmente, el teléfono sonó y el temido diagnóstico fue confirmado. Pese a todo, Colen no perdió su fe. Durante las 14 semanas que tuve que esperar para recibir mi diagnóstico, Dios preparó mi corazón. Me dijo que sin importar lo que sucediera, Él lo transformaría en un regalo. Me dijo en una entrevista telefónica. Estoy muy agradecida. A través de los años y de diferentes sufrimientos, Dios desprendió mis dedos entumecidos de los tesoros de este mundo. Esta experiencia me liberó incluso del peso de lo que otros piensan de mí. Enfrentada a mi mortalidad, adquirí perspectiva y una experiencia facilitadora que no tenía antes para hablar de Cristo. También recibí un gozo inexplicable en medio de todo esto. Colen cree que Dios no desperdicia nuestro dolor, sino que lo transforma en una avenida para bendecirnos. La quimioterapia fue dura. Sin embargo, hay algo asombroso que sucede en esos momentos oscuros, cuando simplemente dices, ¡ayúdame! Entonces sientes su presencia, que es tan tierna y real. Rendirse es difícil, pero también es muy dulce. Al concluir nuestra conversación, Colen compartió conmigo un último pensamiento. Dios está con nosotros, en el horno de fuego, en el cáncer, en tus problemas más oscuros. Él es un Dios bueno, que da regalos con un peso de gloria. Señor, te agradezco porque tú puedes bendecirme a través de cualquier circunstancia. Tú tomas los problemas que el enemigo quería usar para destruirme y los usas para mi bien. Contigo a mi lado, ¿quién podría hacerme frente? Has escuchado Sin Miedos Ni Cadenas, una reflexión diaria para confiar en que nuestro Dios puede librarnos de nuestro pasado, acompañarnos en nuestro presente y guiarnos en nuestro futuro. Sí, en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.